Los cuentos que leemos a continuación de Gabriel García Márquez fueron escritos en 1948 para el periódico El Heraldo de Barranquilla y en la columna La Jirafa. Estos cuentos fueron escritos con el seudónimo Septimus, cuando el genial Gabo contaba sólo 21 años. García Márquez ya promovía los valores populares y locales, por ser un arte del relato en el que se podían buscar provechosas inspiraciones. Ahora, damos comienzo a estos cuentos escritos en una de las mejores etapas creativas de este autor. Espero que te gusten. Margarita Un cuento de Gabriel García Márquez Las cosas suceden así. Un día, abre uno la ventana, queda a la calle y se acuerda de Margarita, la muchacha que ordeñaba las vacas. De eso hace tanto tiempo, que quien lo recuerda no sabe si realmente existió una Margarita que iba todos los días con un balde a ordeñar las vacas del otro lado del patio. O si lo que parece ser un recuerdo es apenas una idea que ha venido de pronto, en el preciso instante en que alzó el picaporte y se abrieron las puertas, y apareció la calle de una ciudad, que nada tiene que ver con nada de lo que se cree está recordando. Simplemente, al abrir una ventana, uno inventó una Margarita, que podría ser la muchacha que ordeña las vacas. Pero lo curioso es que las cosas sucedan en esa forma y cuando menos se piensa, se tiene la vida completa de una persona que pudo haber existido, o que simplemente se va inventando por pedacitos hora tras hora en un mismo día. Hasta las primeras horas de la noche, en que el personaje está completo, cabal y entero, como si hubiera sido uno de nuestros personajes inolvidables. Que pocas horas después subo a uno al bus, y después de haber ojeado el diario se acuerde de Margarita, la muchacha que ordeñaba las vacas, que se distinguía de las otras, porque los incisivos se le montaban al hablar sobre el labio inferior, y se le oía la voz, como si siempre estuviera inventando. Una Margarita que, ya a esas alturas, parece reposar ciertamente en algún rincón de la memoria. A cualquier hora del día en la oficina, dice uno de manera distraída, Margarita, y los compañeros se vuelven a mirar deseosos de saber quién ha entrado. Y uno, sonriente, le dice, no, no, es que hoy me he estado acordando de la muchacha que ordeñaba las vacas. Después de eso, Margarita es todo un compromiso. Y al almuerzo, se atreve uno más. Se atreve a creer que Margarita tenía un papá que limpiaba los yerbajos del patio, y una mamá gorda que lavaba en la trasera de la casa y cada quince días está enferma de los riñones. Es entonces una niña con familia, que debió tener abuelos y bisabuelos, que posiblemente fueron los primitivos dueños de las vacas, que ahora hacían la siesta, espantándose las moscas con la cola y cerrando primero un ojo, después el otro. Y siendo así, Margarita debía tener edad, debía tener dieciséis años, y allí se complican las cosas. Una Margarita con glándulas es cosa demasiado seria para considerarla como una simple invención. Y todo porque, esa mañana, al abrir la ventana de la calle nos dijimos, me acuerdo de Margarita, la muchacha que ordeñaba las vacas. Esa es la causa de que, en la noche después de la comida, cuando estamos leyendo un libro que habla de todo menos de muchachas, de vacas y de pueblos, estamos preocupados, sobresaltados. Y uno no sabe por qué. Y es porque estamos temiendo que de un momento a otro alguien llame a la puerta y nos entregue el telegrama donde se nos anuncia la muerte de Margarita. Fin Una familia ideal Cuento de Gabriel García Márquez He aquí una familia ideal Un caballero sustancialmente bueno, que habitualmente viste de etiqueta, que nació en los bajos fondos en donde tiene relaciones que no podrá olvidar en su vida, se casa con una dama de su misma clase cuya preocupación primordial es sentirse aludida a diario en la página social de los periódicos. Arrastrado por el incontenible impulso a revista de su mujer, el caballero, que ha logrado hacerse a un capital que le permite vivir cómodamente con un mayordomo franco y una cocinera absolutista, empieza a sentir nostalgia a los pocos meses de su vida conyugal por la taberna donde jugaba las cartas con sus amigotes y comía el mejor arroz que se cocina en la ciudad. La esposa va hacia arriba y solo desea seguir en su forzado ascenso de recepciones y sombreros exclusivos. El marido, por su parte, va también hacia arriba, pero no por efecto de su voluntad, sino como consecuencia de la velocidad querida por su mujer y su único deseo durante las 24 horas del día es poder disfrutar, siquiera un momento, de los placeres tan baratos como inofensivos que cada vez van haciéndose más distantes. La mujer prosigue el éxito social. Nivela el decorado de la salita doméstica con ese mueble de milagrosa arquitectura que es un piano de cola y practica con puntualidad sus escalofriantes lecciones de sol feo. Su vida no consiste en otra cosa que en invitar a sus amigos a tomar el té, a jugar al bridge y asistir periódicamente a la ópera que es, por otra parte, la única oportunidad que tiene el marido para dormir cómodamente. Al matrimonio viene a unirse una hija que crece, pero que no se multiplica a pesar de que está físicamente dotada para hacerlo como la mejor de las mujeres. La hija es ya el producto de una madre que quiere ascender y de un padre que procura descender a todo trance, aunque sea por la providencial escalera de emergencia. La hija es el resultado de dos fuerzas contrarias, una muchacha escéptica o equilibrada que se quedó en la mitad de la travesía y que tiene de su madre lo que aquella tiene de botarate y de su padre lo que él tiene de transigente y oportunista. En el reducido infierno doméstico, la esposa canta y siente como si cada nota fuera un escalón para el encumbramiento social. El marido, con pantalón de fantasía y franela casera, lee el periódico y aguarda pacientemente la oportunidad de fugarse hasta donde sus amigos a jugar a las cartas y a comerse un poco de arroz con frijoles. Los amigos del marido son los buenos agentes de la policía, los pintores de brocha gorda y los mayordomos de las casas elegantes, los mismos que fueron amigos de la familia de la mujer, pero que ella no alcanzará a distinguir desde su estratosfera social. Y así pasan la vida, ella subiendo y él tratando de bajar sin lograrlo. Todos los días durante treinta y tantos años, solo para que todas las mañanas se abra el periódico en la página cómica y se diga Vamos a ver si por fin Pancho logró llegar hasta la taberna de Perico. Fin Instante Un cuento de Gabriel García Márquez Ese simple movimiento tuyo define un instante universal. Ese movimiento con que te asomas al espejo y te quedas fría, perpleja, antes de que la luz tenga tiempo de ir y volver hasta el fondo. El instante supremo no se realizará cuando hayas visto tu imagen. Cuando eso suceda, cuando la luz retorne a tus párpados y te veas a ti misma, mirándote desde el otro lado del azogue, ya el instante habrá pasado y habrá sido reemplazado por infinitos instantes llenos de movimientos, de ademanes tuyos casi invisibles. El instante perfecto El que define una situación universal es ese en que te asomas al espejo y estás frente a él. Ya, pero no ha transcurrido todavía la fracción necesaria para que aparezcas. Estás frente al espejo, pero aún no estás dentro de él. Apenas vas realizando el viaje hacia tu propia imagen, ese es el instante. Tu simple movimiento lo definió todo. Había una naranja madurando. Se había realizado dentro de ella un lento proceso, una recóndita insensible progresión biológica y la fruta había llegado al límite casi abstracto en que sólo faltaba. Un ínfimo grado de maduración para desprenderse de la rama. Es entonces cuando te asomas al espejo y defines un instante para la naranja. No el ordinario momento apreciable en que la fruta se desprende del árbol y cae. Cuando eso suceda habrá transcurrido un tiempo demasiado largo, quizás necesario para que tú te veas aparecer en el espejo. Pero el instante que tú defines habrá quedado atrás porque es ese el solo instante inapreciable en que la naranja tiene la madurez necesaria para desprenderse de la rama y siente crecer dentro de ella el impulso. La fuerza que la tiene ya desprendida del árbol a pesar de que existe todavía otro poder que la ata a sus raíces. Cuando la naranja acabe de caer ya te habrás reconocido a ti misma en el espejo, pero antes, cuando llegó a su límite frutal había correspondido a tu instante. Después, cuando concluyes el viaje y apareces en el espejo y la naranja empieza a caer, ya ha pasado un tiempo que puede medirse por fracciones de segundo. Sin embargo, ya fue el instante. Ese instante tremendo en que tú te asomaste al espejo y quedaste fría, perpleja, temiendo quizá que ya no te quedara tiempo suficiente para llegar hasta tu imagen. Fin El pesimista Cuento de Gabriel García Márquez Un hombre que abre la ventana de su habitación y descubre que afuera resplandece un día esplendoroso como hecho de encargo para una representación teatral de la primavera y no exclama ¡Ah, qué hermoso día! Sino que sale a la calle con el paraguas abierto. Puede que sea un pesimista, pero puede ser también un hombre precavido. Gerineldo, en cambio, que es un pesimista esencial, ni siquiera se atreve a abrir la puerta de la ventana. De antemano sabe ya que se avecina una tronadora tormenta. Gerineldo va a paso de ganso hacia la santidad. Se pasa la vida en lo que él llama mi covacha, y que es un apartamento decorosamente mueblado en un tercer piso, con buena agua y una ventana amplia, por donde se admiraría a cualquier hora el magnífico espectáculo del río entre los árboles, si las persianas no permanecieran cerradas durante todo el día. Cuando sale a la calle, Gerineldo tiene algo de muerto ambulante. Técnicamente, murió desde hace mucho tiempo. Lo que queda de Gerineldo es su fantasma, un espectro atormentado que anda por las calles rogando a Dios que se venga bajo el ladrillo que le rompa la crisma, para librarse de una vez por todas de la angustia que le produce la postergada espera de ese acontecimiento inevitable. Gerineldo duerme porque ya está conforme con su mundo. Porque ya sabe todo lo que puede sucederle después de haber sometido todos los objetos que le rodean a un minucioso inventario de posibilidades. Su apartamento, más que eso, es una teoría de suerte y azar. Gerineldo conoce mejor que nadie el coeficiente de dilatación de sus ventanas y tiene marcado con una línea roja en el termómetro el punto en que saltarán los cristales rotos en astillas de muerte. Sabe que los arquitectos y los ingenieros lo tienen todo previsto, menos lo que no ha sucedido nunca. En el mismo edificio viven 72 personas que actúan y se mueven a su antojo. pero Gerineldo ha dicho con esa voz de ataúd que se le rompe por dentro. Cuando las 72 personas que viven en este edificio estornuden de un solo golpe, la construcción se derrumbará. Los arquitectos lo tienen en cuenta todo, menos el coeficiente de estornudamiento total. ¿Gerineldo no va a salir de paseo con un día tan hermoso? Y Gerineldo sacando la cabeza por el enrejado con el cuello envuelto en una bufanda caliente contra los refriados dice, No, señora, al contrario, estoy preparándome para la tempestad que se nos viene encima. Y así pasa su vida, llueve, truene o soleje, como dice un poeta del aire. Y sigue Gerineldo andando por sus calles sombrío funerario aguardando el instante en que le rompa la nuca el ladrillazo filosófico que ha de ponerlo en paz con su propio fantasma. Fin Las cosas de Cándido Cuento de Gabriel García Márquez Cándido en su jardín de el tiempo sembró dos o tres apresuradas florecillas que han dado motivo para una polémica. Un debate de esos que nos presentan periódicamente que no conducen a ningún sitio pero que dan motivo de conversación a las tertulias capitalinas tan necesitadas de frecuentes elementos combustibles. Hace Hace algunos meses dijeron algunos muchachos que los viejos no habían hecho nada y plantearon el problema de las generaciones. La polémica como es natural estuvo muy asistida pero no llegó a ninguna conclusión lo cual es por cierto uno de los requisitos esenciales de nuestras polémicas. se dijo que los hombres de la generación de los nuevos no habían hecho nada edificante como estos debieron decir de sus antecesores y así sucesivamente hacia atrás hasta llegar a la conclusión de que en este país nadie ha hecho nada excepción de un poema en los bancos de la escuela pública. La posición de Cándido es muy poco distinta dice él que las nuevas generaciones colombianas no harán tampoco nada pero se reserva el derecho de afirmar tácitamente que harán mucho menos de lo que hicieron sus compañeros de generación y es posible que Cándido no se equivoque pero no ciertamente porque la precisión y la lógica de sus argumentos permitan presumir su infial habilidad. Se dice que los muchachos de ahora son desaplicados tratan a sus profesores como camaradas se intoxican con novelones cinematográficos y literarios bailan aires antillanos aprovechan en el vestir todos los matices de la escala cromática toman coca-cola y saludan a sus compañeras de generación con desenfado y descortesía finalmente tienen un concepto de la familia y de la patria potestad que deja un amplio margen al abuso de las relaciones sociales y al libertinaje una generación despreocupada por lo trascendental subyugada por lo transitoriamente pintoresco y lo frívolo una agrupación perdida en fin e incapaz de soportar las tremendas responsabilidades que deberá afrontar en un futuro inmediato creo que la precipitud de las afirmaciones es lo que desvirtúa las polémicas cándido hace parte de una generación que buena o mala seria o irresponsable ha estado manejando el país durante 30 o 40 años si cuando esa generación se disponía a hacerse cargo de las obligaciones públicas alguien hubiera dudado de su preparación para cumplir con ellas habría sido fácil decir lo mismo que de la actual dice cándido con ligeras variaciones de nombre en los objetos determinantes del ambiente y las costumbres habría podido decirse como lo afirmó recientemente el mismo Caliban que en el colegio de Rosario los estudiantes de bachillerato ya con títulos militares mal o bien ganados en la guerra civiles desenfundaban el revólver para resolver sus rencillas estudiaban griego y latín para luego hacer citas de Virgilio en el parlamento se reunían a tomar chocolate con galletas a hablar en verso a batirse en duelo en prosa rimada y a recitar en francés a los pontífices del romanticismo francés cantaban serenatas en los balcones y veían caer de ellos los pañuelos furtivos con las iniciales de la amada sin pensar que el día siguiente los estarían aguardando las tremendas responsabilidades de la república respetaban la patria potestad porque el padre tenía un perrero organizaban comilonas campestres hacían calembures y usaban cuellos almidonados después de todo eso aún les sobraba tiempo para cultivar el espíritu con esos mismos argumentos un cándido finisecular habría podido poner en duda la idoneidad de los muchachos que le sucederían en la vida pública cuando la acusación de que los muchachos de ahora están perdidos porque van al cine toman coca cola oyen radio y hacen esto y aquello es posible que los muchachos puedan iniciar un juicio de responsabilidades contra sus antecesores en el tiempo si es que ir al cine y tomar coca cola les acarrea ciertamente algún perjuicio porque planteado el problema en un plan universal fueron los hombres de la generación de cándido quienes perfeccionaron el cine las bebidas embotelladas la radio y en general todos los objetos y diversiones que ahora cándido considera como la perdición de la generación actual todo muy romántico y sobre todo muy bonito como para una polémica fin disparatorio por gabriel garcía márquez uno de pronto se encuentra uno con el amigo que no veía hace mucho tiempo ¿no te alegras de verme? le pregunta no responde alguien me dijo que habías muerto y ya me había acostumbrado a no alegrarme cuando te viera dos llega uno a un restaurante y dice sírvame un buey y el mozo le pregunta guisado o en picadillo y uno le responde quiero un buey entero entonces el mozo haciendo una reverencia explica es imposible las vacas no han puesto todavía o es que quieren que las obligue a cacarear antes de tiempo 3 un día se levanta uno fatigado después de haber dormido durante 20 horas consecutivas y se vuelve a dormir cuando despierta son las 12 de la noche del tercer día tráigame el desayuno dice uno en el preciso instante en que suena el despertador y sonámbulo se estira a silenciarlo porque la muchacha ha servido las horas sin mantequilla 4 un hombre se sienta a fumar y fuma un instante después recuerda hoy es jueves y sale en carrera desbocado a buscar el miércoles de la semana anterior que se le quedó olvidado en la esquina 5 un día salí a hacer una diligencia urgente ya en la calle alguien me dijo ¿dónde vas tan deprisa? volví a mirar y era yo mismo que ya venía de regreso 6 un día el ventilador eléctrico empieza a girar al revés de izquierda a derecha y hace un calor sofocante abre uno la ventana y descubre que el vecino de enfrente está parado en cuatro patas ladrando de frío 7 a alguien se le ocurrió leer una novela de policía al revés de la última página a la primera y averiguó quién fue el asesino que descubrió a la víctima que había asesinado a un detective 8 usted camina tranquilamente por la calle cuando a la vuelta de una esquina se siente inmortal vivo para siempre tal vez la persona que estaba soñando con usted se ha quedado muerta antes de despertar y lo ha dejado usted sin nadie que lo sueñe incondicionalmente vivo 9 a se encuentra con una persona que se le parece a su amigo b y la saluda el saludado le responde a a porque ha sufrido una confusión y cree que su amigo c quien lo saluda c es un tercero en discordia pero la persona a quien saludó a creyendo que era b sobra en el mundo 10 mientras en innumerables lugares del mundo hay infinidad de personas atropellándose por coger un puesto en un bus usted toma el primero que pasa y descubre que está totalmente desocupado y piensa en el mundo debe haber tantos asientos en los buses cuantas personas están invitando uno usted se sienta en un sitio cualquiera al azar y tiene la sensación de que el puesto que a usted le correspondía en esa repartición universal está precisamente en el bus que pasa al lado de que usted ha tomado y en sentido contrario fin que usted se sienta en el bus de que usted se sienta en el bus de que usted se sienta en el bus Gracias.